Saludos para todos, bien, un equipo muy complicado, nosotros veníamos mentalidad positiva a sacar los tres puntos y bueno, gracias a Dios nos salieron resultados y con la bendición de él, siempre nos van a salir las cosas a la perfección. Un Pupilos de la Mocha, obviamente que está dando mucho de qué hablar acá en lo que es Gambetita, le ganaron un rival muy importante en el primer partido, en el que capaz por ahí la gente lo daba como favorito, pero sin embargo ustedes están diciendo aquí está Pupilos y obviamente quieren llegar hasta las instancias finales. Bueno, sí, un rival muy fuerte que nos tocó la semana pasada, pero bueno, nosotros confiamos en cada uno de nosotros, las condiciones que tenemos y lo subimos aprovechando las oportunidades que teníamos. Lo observamos por ahí aportando, al igual que la mayoría de sus compañeros para el equipo, un equipo muy compenetrado, un equipo muy bueno, entonces sin duda alguna van por buen camino, aunque ya están clasificados, obviamente imagino que no van a regalar nada hasta la última fecha. No, eso no es, eso jamás vamos a regalar tres puntos, puntos importantes para nosotros, nosotros clasificamos primero, pero bueno, estamos aquí dándolo mejor y demostrándole a la gente del barrio que si hay fútbol. Gabriel, ¿de dónde es la Pupilas de la Mocha? Puerto Azul, barrio Puerto Azul. Puerto Azul, por ahí lo vimos que la barra que estaba con los bombos y todo, ya concentrados obviamente después del partido anterior, vinieron mucho más concentrados que nunca, mucho más animados, ¿esos goles dedicados para quién? Sí, esos goles para mi señora y la barra fiel que tenemos nosotros y bendiciones para todos. Saludos a la gente salsera, a la gente gambetita. Bendiciones.